De vuelta y simplemente a la espera del anuncio oficial ya del pleito entre Diana, la bonita Fernández y Noemí Bosques, a quien apodan la nono, o la rebelde también. La rebelde, sí. Ahí está justamente la de Florida llegando al encordado. Recuerde que tiene usted una cita todos los sábados en Noche de Puños a través de la señal de Univisión TDN y los lunes a las 20 horas, Lalo Camarena e Iñaki Arzate lo esperan en la Noche de Puños, presentan entrevistas, reportajes y la actualidad del mundo del boxeo. Ahí está la presencia justamente de esta boxeadora que ha estado enfrentando a rivales mexicanas, curiosamente a las dos hermanas, a la Barbie y a la pequeña Lulú. Exactamente, cuya carrera ha venido un poco a menos a esta veterana de San Petersburgo, Florida, que nunca alcanzó y creo que ya alcanza a disputar un centro mundial. Hoy se disputa en el título internacional vacante, Super Mosca, del Consejo Mundial de Boxeo. Eso es lo máximo que llegó a ser campeona internacional, si no me equivoco. Efectivamente, sí. Y muy buena peleadora porque es muy, muy valiente. Le aguantó muy bien los 10 rounds a la Barbie, pero con la pequeña Lulú sí sucumbió ante una... Yo siempre he hecho un parteaguas a partir de esa pelea de la pequeña Lulú. Desde que le ganó a Noemí Bosques, la que va a estar subiendo al ring, que subió al ring la norteamericana, ha despegado su carrera de manera extraordinaria con un buen boxeo y convenciendo al más, al más escéptico que había en el boxeo de Damas, respetando eso. Diciembre del 2016. Es correcto. Y la única ocasión que ha sido noqueada la norteamericana fue por parte de... Damas y caballeros, amables amigos, buenas noches a ustedes, bienvenidos. Esta noche en vivo, Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma Televisa Deportes.com y la señal de Canal 5, promociones del pueblo. Playboy México Cabal, el vino de México y tequila armero, así como el gobierno de la ciudad de Juárez, presenta esta noche completamente en vivo, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esa es la tradición, la tradición de Guate Rocks y promociones del pueblo presenta a usted esta pelea de corte femenil. México contra Estados Unidos. Estados Unidos contra... México. En la categoría de peso Super Mosca, por el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo, pelarán a 10... ¡Rá! En la esquina roja, con un récord de 11 peleas ganadas, 10 perdidas, 3 empates y 2 victorias obtenidas por la vía del knockout. De Florida, Estados Unidos, Noemí Nono Busquets. En la esquina opuesta, en la esquina azul, su rival para este encuentro, con un récord de 16 peleas ganadas, 2 perdidas y 3 victorias obtenidas por la vía del knockout. En su casa, con su gente y dedica su pelea a todo Ciudad Juárez, Chihuahua... ¡México! ¡Diana, La Bonita, Fernández! ¡Fernández! Refere para este encuentro femenil El señor Rocky Burke De las Cruces Nuevo México Jueces Francisco Flores de Ciudad Juárez Chihuahua Alejandro Camacho de Monterrey Nuevo León Y Ricardo Acosta de Ciudad Juárez Chihuahua Supervisor en turno asignado Por el consejo del boxeo El señor Rodolfo Ramírez de Monterrey Nuevo León Esta es la tradición Sábados Tepo Bueno pues las indicaciones Para este pleito Que tenemos en la noche de puños La pelea semiestelar El campeonato internacional Del consejo mundial de boxeo en suerte Y que sea una buena contienda Como regularmente suele ser Juan Obregón te escuchamos Gracias Alfredo El campeonato internacional vacante Supermosca El que está en disputa La mexicana Diana Laura La bonita Fernández Con la pantaloneta Y el top En más bien el faldón Y el top En plata y negro Su rival En negro y oro Empieza sucio el combate Porque el Tom Selec de Las Cruces Nuevo México Como le digo yo Mister Mister Les va a llamar la atención A ambas A ambas pugilistas Que no debe de empezar así Una pelea Es para que se estudien En todo caso Pero no abusando De esa circunstancia Que no vi Como nos tocaba de espaldas La Nono Bosques Que fue lo que pasó realmente Y es que Hay cierta mala sangre Entre ellas Desde el besito Que le quiso dar La Nono Noemí Bosques La de San Petersburgo Florida A la bellísima Apodada La bonita Fernández Diana Laura De nombre Ay De repente No le debe de ganar El entusiasmo A Diana Laura Lo decía En el programa De Iñaki Arzate Y Eduardo Camarena Que no Quiere ser recordada Nada más Por bonita Sino por el boxeo Que despliega Bien La derecha Cruzado Ahí de Diana Laura Una mujer Que quiere ver Quien se la paga Porque llevaba Inmaculado su récord Pero ha perdido En sus dos últimos combates En uno de ellos Disputando En las Islas Malvinas Esa propiedad inglesa En el este De Argentina El título del mundo Perdió contra La boxeadora Argentina En aquella ocasión Débora Y Anaí Dionisius Por decisión Unánime Y después cayó Como ya Mencionábamos Contra la pequeña Lulú Juárez A quien dominó En los primeros asaltos Pero después La bonita Se vació Y hay que darle crédito A la pequeña Lulú que se adaptó Muy bien Al estilo de combate Mister Mister Y lo acabó ganando De buena forma De muy buena forma Le sacó la pelea A la bonita Que había empezado Como tú dices Mi querido Juan Muy bien Muy bien Muy bien Pero se desfundó Y se acabó Para él Para ella Esa pelea Se van como agua Entre las manos Los rounds En boxeo femenil Pactados a dos minutos Rocky Berg La separa Sonó la campana Y la evaluación Del primer asalto La escucha en la voz Del Mister Mister Meirán Diez puntos Para la bonita Fernández Nueve puntos Para la nono Bosque Se insusió Un poco La pelea Pero después Como que se contuvieron Ante el consejo Del referee Para que no se mantuviera Limpia la pelea Y si conectó Con buenos golpes La bonita Fernández A la nono Bosque Gana 10 a 9 El round En la intimidad De Arisides Pérez Ahí nos acercamos Con el lente De Televisa Deportes De Univision TDN De TDN Y ahora vamos justamente También A la zona de Camerinos En donde está Ya prácticamente Terminando el vendaje De Miguel Román El Mickey Román Que va En el pleito estelar Cuando suena El silbato Fuera seco Si estamos listos Para lo que será El segundo round De este pleito Entre Bosques Y La bonita Fernández Vámonos Segundo round En el auditorio Josué Neri Santos Lugar que Vivió momentos Espectaculares Como ahora Sucede Cuando sale La bonita También decidida A terminar Break Cuando yo digo Break Pare Vamos a ver Si Aquí sale Fernández Con toda la decisión Cuidado Porque la boxeadora Norteamericana Tiene mucha experiencia Y ahí es donde Justamente La bonita Puede Pagar la cuota De peaje La mirada Buena La zurda De Fernández Pero se queda Simplemente A la expectativa A todos Nos emocionó Octavio Ese tremendo Golpe De la bonita Y se lo repitió Porque fue también El golpe De derecha Y después El golpe De izquierda Y si paró A la peleadora Norteamericana Pero se quedó Seria Y ahí viene La rebelde Se necesita Algo más Para tirarla Y a ver si Diana Laura Lo tiene El coro De los aficionados En este escenario Más de 8 mil Seguramente hay Esta noche En la Arena Este escenario A la lona A la lona Sí señor Ya le había puesto Las manos encima Y otra vez Aquí Diana Laura Vuelve a terminar Ahí Adiante Se observa Nuevi Octavio Qué manera De tirarla Sobre todo Con velocidad Iba a ser Mi comentario En el momento Está tirando Los golpes Con buena Y con puntería Que es lo Lo mejor De todo Porque ha conectado De muy buena manera A la nono Bosques Y ahí viene Otra vez Sabe Sabe Diana Laura Que tiene el momento Y a ver si lo puede Terminar La combinación Ahí se acabó Vámonos a mensajes Desde el Josué Neri Santos Se viene el tercer asalto La tarjeta Del segundo round Mister Mister Meirán 10 puntos 10 puntos Para la bonita Fernández 8 puntos Para la nono Bosques Con la caída Y con el dominio Que la bonita Fernández Ya lo había hecho A lo largo del round Enseñándonos Que además de boxeo Tiene pegada Diana Laura Fernández La mujer a la izquierda De su pantalla Con el faldón En negro Los vivos En plata Las dos De guardia natural La norteamericana En negro Y oro Con las calcetas Es como Portero antiguo Hasta arriba De la rodilla Exactamente Si Recordó ahí A los ídolos De mi padre Nacho Calderón Y a otro Bien Con el jab La bonita Puntea Bien Hace recular A Noemi Bosques La mujer de Florida Que boxea Primero jugando Con su padre Desde los tres años De edad Luego Estuvo un inicio Muy prometedor Fue la considerada La mujer más Atlética De su preparatoria Era muy competitiva En varias disciplinas Deportivas No solo en el boxeo En el que ya La verdad Ya reparte Victorias Y derrotas Pero Peca de valiente 11 triunfos 10 de escalabros Tres empates Bien La izquierda La bonita Luego también Le metía Una izquierda Que pretendía Ir al hígado Pero acabó Ahí un poco Más arriba De Diana Laura Es izquierda En Noemi Bosques Que es valiente Que nos decía En el minuto De descanso El mister Mister Meirán Que después De haber visitado Las cambas Iba a procurar Ensuciar la pelea Y ahí se come Derechas Izquierdas Salvajes De la bonita Fernández Que si no baja El ritmo Mister Mister Le podríamos ver Una de sus victorias Más espectaculares Nada más cerró Nada más cerró los ojos Noemi Bosques Y recibió los golpes Sin poder ripostar Porque la sorprende Con la velocidad Esa es la parte importante De la bonita En esta pelea Toda la carrera A pesar de estar En una frontera Con Estados Unidos De la bonita Fernández Ha sido en México Con excepción De esa pelea Por el título Del mundo En las Malvinas Terminó el asalto Venga la tarjeta Nuevamente 10 puntos Para la bonita Fernández 9 puntos Para la Noemi Bosques Que realmente Ya no está atinando Más que a defenderse En vez de atacar Porque sabe Que la respuesta Por la velocidad De la bonita Está es pronta Y expedita Y creo que aquí El argumento Que nos ha enseñado Diana Laura Y que a lo mejor Es distinto Totalmente A ese pleito Que le vimos Contra la pequeña Lulu Es la velocidad Aquí ha trabajado El estilo Lo mantiene La fuerza La mantiene La decisión Lo que es Justamente La presencia De Diana Laura Pero hoy La vemos muy rápida Y con puntería Que lo que decía En un momento Conecta Con rapidez Pero además Bien colocados Sus golpes Y bien plantada En la lona Tiene un boxeo Comercial No solo es lo guapa Sino que Como que se aploma Sabroso Sobre el enlonado Bueno pues aquí está La cuarta vuelta De este pleito Que se ha ido Haciendo Cada vez más interesante Y totalmente Para la mexicana Y ahí sale Otra vez decidida Ya estaba presta Cuidado La va a empujar Otra vez Y ahí Debe de haber Una intervención Más severa Desafortunadamente Ese referee Que es uno de los Referees consentidos De Juan Obregón Siempre actúa De esa manera No toma las cosas Con seriedad Bien Bien ahí la mano derecha De Diana Laura Perfecto Echándole Toda la cabeza Hacia atrás Pero como aguanta La rebelde Es también Digno de resaltar Ahí le mete otra vez La mano izquierda La tiene a la distancia Diana Laura Ahora prefiere Darle un poquito de aire Va hacia atrás Vuelve a meter La mano izquierda En forma de jab Y después abajo Tratando de Encontrar También la zona blanda De esta Estupenda deportista Norteamericana Dicho sea de paso Qué bueno ahí Entrando el jab Pero como Un recto Exactamente Lo cambia Buena la combinación También Diana Laura Se lleva Se lleva una Cambia el dos por uno Diana Laura La próxima semana En noche de puños La Barbie Juárez En la arena Coliseo Hay que ir a apoyarla Por supuesto Bien La combinación Diana Laura Vuelve a tenerla Ahí a la distancia Ya se dio cuenta Va por ella Va por La rebelde Que se ve realmente Agobiada Lastimada Sí señor Se va a terminar El cuarto capítulo ¡Uy! Qué buena derecha Qué buena derecha Se nos termina El cuarto round Y parecería Que es todo Para la rebelde Que se ha Llevado Una tremenda felpa En este round Volvemos Ya de vuelta Para el quinto asalto Antes escuchamos La evaluación Del mister Mister Meirán Del cuarto round 10 puntos 10 puntos Para La Bonita Fernández Nuevamente 9 puntos Para Noemi Bosque Se comió Todos los golpes Que La Bonita Le tiró De muy buena manera Y con una precisión Extraordinaria Qué bonito Está boxeando La Bonita Se aploma bien Sobre el enlonado Gira bien El tronco Y le mete Toda la fuerza A sus golpes Realmente Nos enseña Escuela Mister Mister La Bonita Y se está soltando Unos bazucasos Ahí Ese último volado De mano derecha Le andaba Haciendo las piernas De Bambi A Noemi Miren para la muestra Ese uppercut Vuelve a intentar En la barbilla De la norteamericana Que sigue de pie De milagro Mister Mister Meirán Qué izquierda En volado Yo creo que Los argumentos De Noemi Bosque Ya no tienen Lo suficientes Como que Para que le pudiera Hacer una travesura A La Bonita La Bonita Con precisión Nuevamente Lo menciono Y con velocidad Está ganando muy bien Y con los golpes Bien tirados Y Escuchen Cómo conecta Con la peña Con la fanaticada La Bonita También ahí andaba Su hermana La Bella Fernández Karina de nombre Alguien que también Ya disputó Un cetro mundial Ella en Perú Mientras que La Bonita Lo hizo en las Malvinas Ahí Ensuciando el combate No puede ser Demasiado permisivo Rocky Burke El hombre de las cruces Nuevo México Que es Fantochón Eso sí Para las poses Y vamos a escuchar El parcial De los jueces Todos los tres jueces 40-35 Lo mismo Que el Mr. Mr. Meirán Porque el 35 Y no 36 Después de cuatro rounds Porque ya visitó La lona La boxeadora Norteamericana En el segundo round Aquí se la lleva Más con calma En la agonía Noemí La Nono Bosques Vámonos al sexto capítulo Y hay Hay peleas En la categoría femenil Que se han ido haciendo Inmortales ¿No? Por la entrega La determinación El coraje Lo que le ponen Las damas Y aquí Diana Laura Está haciendo justamente Una verdadera galería De buen boxeo Ante la norteamericana Ya Diana Laura Está de pie Está lista Para lo que sigue Que es la sexta vuelta Qué manera De entregarnos Muy administrada Muy bien En su papel Diana Laura Y ahí recibiendo Indicaciones Paciente Porque también El boxeo Como dice El señor Obregón Es algo que no se juega Tiene que ser muy precisa Muy paciente Y ahí va Diana Laura Ahora la vemos Un poco más Desencajada De guardia zurda Por momentos Ahora ya regresa La bonita De Ciudad Juárez Chihuahua Ahí suelta La mano derecha Teniendo La distancia Y a resaltar También Que la rebelde Aguanta Y en serio Sí le ha aguantado Golpes Sobre todo En el round Anterior En el quinto round No la tiró De veras De puro Milagro Y bueno También los puños Pueden pasarle Factura A Diana Laura A pesar de que Ha sido Totalmente Superior Y ya Escuchábamos El recuento De los jueces Ahí la Fatiga Se hace presente Los golpes Los golpes Ya son más Densos Menos En cuanto a la velocidad Diana Laura Empuja Porque no quiere saber Nada del adversario Ahí Que se le eche encima Tratando incluso Yo diría Señor Meirán Tomando su sabiduría De ensuciar El pleito Si ya lo habíamos comentado Desde rounds anteriores Una vez que Fue depositada En la lona La peleadora norteamericana Se iba a dedicar En cuanto pudiera A ensuciar la pelea De esa manera Y Diana Laura Está perdiendo Facultad de velocidad En este round Se ha dejado Presionar demasiado En las esquinas Se nos cansa Diana Laura Y ahí es justamente Lo que aprovecha La nono Bosques Se va a terminar El sexto capítulo El menos intenso Volvemos Se viene el séptimo asalto La tarjeta Del sexto round Del Mr. Mr. Octavio Meirán Con la disminución De actividad Que tuvo Diana Laura En el sexto round Vamos a tener que empatar El round a 10 Porque realmente Ninguna de las dos Se hicieron medio atropellado Golpes Muy deficientes De ambas peleadoras 10-10 Ay que buen volado De derecha De Diana Laura Esperemos no acuse Lo que contra la pequeña Lulu Exactamente Que se desfondó Esperemos siga teniendo Esa estamina Le está metiendo Unas derechas tremendas Y se las está comiendo Noemí Bosques Me encanta Como se aploma Antes de girar el tronco Y manda a las derechas Ahí en golpe curvo Con muchísima potencia Diana Laura Me parece que Noemí Podría vivir El segundo knockout En contra En su carrera A favor Tiene dos knockouts Mientras que Diana Laura Tiene tres Por la vía del cloroformo Ahí también La trata de medir Y poner a distancia La Nono Bosques Busca también abajo Por ahí se le andaba Yendo una izquierda Al sur de la frontera Mister Mister Meirán Sobre todo que La Nono Bosque Está tratando Afortunadamente Hasta ahorita Vanamente En ensuciar la pelea Porque la jala De la nuca La presiona Hacia abajo Para derribarla Y hacer Los jueces Tratar Mira Como en este momento Tratar de hacer Que los jueces Tomen partido A favor De la peleadora Norteamericana No hay tanta distancia En cuanto a las fechas De debut 2012 Para La mujer Norteamericana 2013 Ahora Diana Laura La Bonita Fernández Ahí que buscaba Su combinación Vete bien La izquierda Me parece que está Borracha De golpes Cuando vemos Esa cámara íntima Que no regala La transmisión Bien La izquierda Luego la derecha Luego se le iba Una mano Ahí abajo De la zona Permitida A A la Bonita Fernández Que le está Tizando rico Y sabroso Jala aire Para poder sacar Sus embestidas Le pesan los guantes A la Bonita Pero sigue Soltando golpes Y de qué manera Y se va Completamente Borracha De golpes Ya no sabía Mister Mister Meirán Ni dónde estaba Su esquina La mujer de Florida Llegó a conectar Con dos golpes De izquierda y derecha La desfundó Totalmente Lástima Que ya no alcanzó A derribarla Gana el Raúl La Bonita Fernández 10 a 9 Porque retomó Retomó el camino Triunfador Hacia localizar Perfectamente bien Con sus golpes A su oponente Esa derecha Cuando también Trataba de venir La derecha De Noemí Es que se descuida Mucho Alfredo La Nono Bosques Cuando ataca Abre completamente La guardia Tira como molino De viento Y es algo Que todavía Se critica En el boxeo femenil El excesivo castigo Que recibe Vamos bien Vamos bien Le dicen a La Bonita Mientras que El hombre que trabaja Con Noemí Bosque Le insistía En ese detalle Cerrar los brazos Para que no le entren Más golpes Y creo que puede ser El desenlace Este octavo Episodio El round Del Chavo En marcha Tratando Noemí De Ya no se entusen Lo duro Sino lo tupido Y ahí viene Diana Laura Con esa ambición Con ese deseo Que nos ha mostrado Sobre todo El capítulo anterior Una gran muestra Que buena La izquierda Y después La derecha Y la izquierda Vuelven a ser Diana En la cabeza De La rebelde Bosque Es que Hay que aplaudirle La valentía La interesa La cantidad De golpes Que se ha llevado Y no No termina Ahí de Encontrarle La forma A Diana Laura Muy complicado También La cantidad De golpes Dos o tres Por uno Mientras que La mexicana Suelta los puños Viene Bosques A depositar Uno Tímidamente El estilo Que nos ha enseñado Diana Laura Esta noche Es de llamar La atención Con muy buenos Argumentos El trabajo Ahí el bending Zafándose Dándonos Una muestra De calidad Y de Un gran boxeo De parte De la mexicana La mano izquierda Entrando completamente Y después La derecha Volteándole El rostro A la rebelde Que Insisto Se ha mostrado Ya la tiene Adiós Que golpazo Impresionante Pero vean La interesa De la rebelde Tiene que parar En la pelea Ya no va a poder Ocho Le dice La va a dejar Cuidado La va a salvar La campana Viene Viene la bonita Y ya que la pare Para que la dejó Si iba a parar La pelea Luego Luego Qué manera De terminar De Diana Laura Y nos pone A todos Por supuesto Al filo De la butaca Qué manera De soltar Los golpes Qué victoria La que acabamos El gancho Que le metió Recibiendo Fue un counter Preciso Dos fuerzas El de Diana Laura Con su izquierda Y la entrada De la bosques Se llevó Un tremendo golpe Que de veras Cayó Para que no hubiera Se hubiera levantado En una pasta De ídolo Esta mujer A mí que me perdonen Pero es que Vean Cómo hizo explotar A la arena Porque tiene Tiene ese carisma No sólo Ya lo decíamos Su belleza física Sino la explosividad En su boxeo La manera Como tira El tronco Cuando suelta Los golpes Ahí va Karina La bella Fernando A felicitarla En un momento Realmente entrañable Ahí Entre las dos Hermanas Qué buenos golpes Los que nos entregó Diana Laura Cómo abre La guardia Y lo que destaca El señor Meirán En esa ambición De la rebelde De ir hacia adelante La fuerza La fuerza con la que Acomete Y el golpe La combinación De golpes De Diana Laura Son fulminantes Cómo se cae Incluso en cámara lenta Pero yo le aplaudo A esta chica No, no, sí Hay que reconocerle Cómo sacó fuerzas Para levantarse De ese par de golpes Ella Hay que reconocérselo Y hay que tachárselo A Rocky Burke Porque como dice el míster Ya no estaba En condiciones De continuar Estaba tambaleando Ni siquiera Le pudo presentar Bien la guardia Fue el propio Réferi Que le levanta Los guantes Efectivamente Y eso no lo debe hacer Ningún réferi Porque expone La salud De cualquier peleador Hombre o mujer Aquí vamos a ver Un resumen Con los mejores Momentos Del combate Visitó La lona En dos ocasiones Noemí La primera vez Digamos Se levantó bien Pero ya la segunda En muy malas condiciones Varios Varios rounds Adelante Se trató de hablar De tú ahí Alfredo Ruiz Se metió a la pelea De Cantina Por momentos Noemí Atacaba de forma Muy desaprensiva Y la pegada De la bonita Fue superior Qué ganchos Qué buenos golpes No bien marcados Muy estilizados Sí De parte de Vean Ese volado Ahí de izquierda Cómo hizo Diana Y la combinación Y va hacia el frente Vimos 10-10 Descansó Ahí Ve la mirada Por favor La derecha Fue Se está tambaleando Mira Y luego va No, ya, ya, ya Yo no veía En Un knockout Así Desde aquella pelea De la Barbie Con Rigo Togo En ¿Dónde fue? En Ecatepec Sí En Ecatepec Impresionante El aplauso Por supuesto Para Diana Laura Que va a seguirse Este título internacional ¿De qué manera? Una en la arena México Que pierde la Barbie Sí Tiene razón No podía presentar La guarda Y todo Una japonesa Con la que se enfrentó Exacto Bueno Y cadena México Voy a asomar los amigos De la televisión De la deportes Vamos a usted El resultado oficial De este gran encuentro Esta noche Por knockout técnico Al minuto Con 57 segundos Del octavo round Ciudad Juárez Tiene Nueva campeona internacional Y manda el consejo mundial Con el consejo mundial Con el consejo mundial Cien La bonita Fernández Con los ojos inyectados La mirada hacia el cielo La humildad que caracteriza A esta bonita Y gran boxeadora Que es Diana Laura Fernández Muy valiente Y hoy decíamos Que hay pleitos En la historia Del boxeo femenil Que nos recordamos Ustedes ahora señalaban Justamente La participación De Mariana Juárez Yo creo que A partir de hoy Tenemos que ser Muy puntuales Con el trabajo De Diana Laura Esta es una pelea Para recordar Señor De manera tan fulminante Desde el primer round Se le vieron Las hechuras De boxeadora Lo referías Muy bien Alfredo Con ese bending En algún momento Atacando Pero también Esquivando Metralla Rival No nada más Allá lo loco Como los hermanos Macana Que luego Es algo que se le critica En el boxeo femenil Muy bien Por la bonita No nada más Mucho No nada más No nada más